La Quinta de Beethoven La Quinta de Beethoven es una pieza muy especial para mí. Fue el primer score que yo recibí cuando era un niño. Y siempre ha sido una obra muy retadora para mí. La he hecho muchas veces. Una sinfonía, la Sinfonía del Destino. Y que es referencia de la música clásica y de la humanidad también. Para mí hacerla con la filarmónica es un reto maravilloso. Pero creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo imagino que la orquesta la ha tocado muchas veces. Nunca la ha hecho conmigo. Trabajaremos como lo hacemos profundamente. Pero sobre todo disfrutarla. Es una obra que hay que concebirla desde el punto de vista técnico evidentemente. Pero sobre todo el poder disfrutarla. El poder hacerla y disfrutarla, tocarla. El poder hacerla conmigo. El poder hacerla. El poder hacerla conmigo. Gracias por ver el video.